Esta instancia se enmarca en las acciones que venimos desarrollando como gobierno departamental en conjunto con el sector comercial, desde el centro comercial. Hemos llevado adelante varias actividades, ya sea las encuestas al sector productivo, industrial y de trabajadores independientes que nos den la información como para la toma de decisiones en cuanto al impacto que la crisis del COVID ha tenido sobre los distintos sectores. Eso ha derivado también en la toma de decisiones, en el proyecto que se ha elevado a la Junta Departamental y que fuera aprobado la semana pasada y que en el día de ayer, martes, empezó a funcionar el 0800 para atención a todos aquellos afectados por la emergencia, que pueden ser beneficiarios de las exoneraciones tributarias que allí se plantean. Y dando un paso más y pensando, como tú decías, en el día después, es inminente que la apertura del puente en algún momento va a llegar y nosotros queremos ir trabajando y generar acciones concretas, medidas concretas con el sector comercial que mitiguen lo que puede ser el impacto que esa apertura pueda llegar a tener. Nosotros lo que pretendemos es achicar la brecha en cuanto a los precios existentes. Entonces nos parece que más allá de incentivar a la gente en País Santú de que consuma en lo local, que eso lleva a que el derrame económico quede en nuestro departamento y eso asegura algunas fuentes de empleo, nos parece importante también mitigar ese impacto que pueda llegar a tener de la gente yendo a comprar a la vecina ciudad de Colón si nosotros podemos achicar la brecha de precios. Entonces les pedíamos a los distribuidores, a los grandes mayoristas, si podíamos trabajar en algunas medidas, en algunas líneas, como para que a través de alguna promoción, a través de un bono, a través de una tarjeta, algo, buscar mecanismos de incentivo a la compra en el comercio local, ¿verdad? ¿Quién quedó con los deberes? ¿La Intendencia? ¿Los comerciantes? ¿Cómo se va a manejar? Con los deberes quedamos desde el gobierno departamental, por supuesto, y desde el Centro Comercial vamos a trabajar en conjunto, como siempre lo venimos haciendo en los distintos temas que se han planteado, ya sea en situaciones de crisis como ahora, pero como siempre se ha hecho, el Centro Comercial ya tiene una comisión de trabajo, que ya está trabajando con los distribuidores y bueno, quedamos la semana que viene a retomar una reunión con más pequeña y poder ya efectivizar al menos una serie de propuestas que tengan que ver con lo local, pero también una serie de medidas que podamos solicitarle o plantearle o ir a conversar con las autoridades nacionales, porque entendemos que también esto es parte de un paquete, ¿verdad? No es ni una cosa ni otra en forma de nada que va a dar resultados, sino cómo complementar una serie de medidas para que el comercio local sea beneficiado. ¡Gracias!